Soy Humberto Pedrosa de Andar. Veamos ahora algunas aplicaciones de los pronósticos en los negocios. Vemos algunas aplicaciones en el área de mercadotecnia, en producción, en recursos humanos, en finanzas y en planeación estratégica. Empecemos con mercadotecnia. En mercadotecnia vamos a utilizar los pronósticos para pronosticar la demanda de un producto en particular y así determinar la campaña de publicidad más adecuada. También utilizaremos pronósticos en mercadotecnia para pronosticar la demanda de un producto y así determinar el precio óptimo en cada estación del año. Utilizaremos también pronósticos en mercadotecnia para pronosticar cómo va a crecer el mercado. Para pronosticar la participación de mercado de la empresa propia y de los competidores. O para pronosticar la tendencia de precios. O también para pronosticar los nuevos productos que sacudirán al mercado. Veamos ahora cómo utilizar pronósticos en producción. Nos servirán para pronosticar la demanda de un producto y así poder anticiparnos a las compras de la materia prima. Nos servirá también para pronosticar el costo de la materia prima. O para pronosticar el costo de la mano de obra. O para pronosticar cuándo se requerirá el mantenimiento de los equipos. Bien, para pronosticar la demanda y así poder determinar la capacidad de producción de la planta. Veamos ahora algunas aplicaciones en recursos humanos. Nos servirán para pronosticar los recursos humanos requeridos en cada mes. Para adelantarse en el proceso de selección y contratación. Y asegurar que el personal estará disponible cuando se requiera. O para pronosticar la rotación de personal. O para pronosticar tendencias de ausentismo. O bien, para pronosticar las necesidades de capacitación. En el área de finanzas, ¿cómo podemos utilizar los pronósticos? Para pronosticar los ingresos por ventas. Para poder planear las próximas inversiones. Para pronosticar la tasa de interés de referencia para los créditos. Para pronosticar el nivel de cuentas incobrables. O para pronosticar cuánto capital se requerirá para ampliar la capacidad propia. Finalmente, en planeación estratégica, ¿cómo podemos utilizar los pronósticos? Un ejemplo de ello es para pronosticar cambios de precios. O bien, para pronosticar costos para armar una estrategia competitiva de costos. O bien, para pronosticar el crecimiento de líneas de productos.